Hola amigos en este vídeo les enseñaré una manera muy fácil de eliminar virus de tu PC sin necesidad de antivirus. Bueno amigos nos vamos a panel de control. Nos vamos donde dice categoría y ponemos los iconos grandes. Nos vamos a opciones de carpeta. Aquí a la partecita donde dice ver. Aquí seleccionamos la opción. Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos. Y después aquí desmarcamos ocultar archivos protegidos del sistema. Después aplicar y aceptar. Después nos vamos a todas las carpetas y eliminamos estos archivos buscamos en todas las carpetas. Los eliminamos estos dos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y luego de haberlos eliminado volvemos a panel de control. Opciones de carpeta y ahora marcamos de nuevo. No mostrar archivos, carpetas ni unidades ocultos. Y marcamos de nuevo la opción. Ocultar archivos protegidos del sistema operativo. Aplicar y aceptar. Bueno amigos esto es todo espero les sirva mi video no olviden puntuar y suscribirte. Gracias.